¿Listo? Acá está el beijito. Ahí está. Ahí está. ¿No anda? ¿Cómo vas? A ver. Ahora sí. ¿Qué has de listo? ¡Hola, Rocío! ¡Eres tú! ¡Qué linda sorpresa! Estoy terminando de preparar los regalos de Navidad para todos los niños del mundo. Pero, ¿quieres ayudarme a hacer de esta Navidad la mejor de todos? ¡Claro que sí! Un duende me dijo que te gusta mucho cantar. ¿Serías capaz de crear una canción para cantar la noche de Navidad? Algo así como ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Sabes? Aquí siempre guardo las fotos de los niños que mejor se han portado durante este año. Y adivina qué. Aquí estás tú. Pero, ¿por qué hago esta foto? Que tiene mucha. ¡Y a mí! Tengo algo muy importante que decir. Pero voy a hacer de una forma muy especial. ¿No? ¿Qué? Aquí no voy a dejar. ¡Ja, ja! No terminó de acostumbrar. ¿Qué fue tu foto, Abril? ¿Y mi foto? Cuando estamos ahí con la arita mágica. Ahora sí. ¿Qué estás así? No. ¿Ahora sí? Hola, ¿me ves? Claro que sí. Quería decirte algo muy importante. Esta Navidad será una Navidad muy especial. Un momento único para compartir en familia. Pero dar las gracias por todas las cosas que nos hacen. Es por eso que me voy a pedir que haya salvo un nuevo bueno y lindo por alguien. De alguien de tu familia, de alguien de tu familia, de alguien de tu amigo, que sea. Pero hacer una buena función es una buena forma de hacer las gracias. Bien, ahora te voy a subir. Pero a tal vez algo, quiero decirte si tengas la mejor Navidad del mundo junto a toda tu familia. Me ha gustado mucho verte. Que tengas un gran martes. Y feliz Navidad. Sí. ¡Vamos aFagon aFagon aFagon. Tienesas 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 Gracias por ver el video.